Pero ahora queremos mostrarles otra casa de oportunidad, para nosotros muy, muy económica, queremos que ustedes la vean. Seguimos en el área de Yaca Mesa, pegadito a Yaca Valley. Vamos a ver cómo está esa casa, queremos que ustedes la conozcan. Queremos mostrarles el barrio, ese es otro lado de Yaca Mesa. Así es, como ven hay mucha residencia muy bonita, es un área semidiséptica, el barrio pues es rural, es un área rural, tienen los terrenos bastante grandes, están construyendo muchas casas todavía, vean las grandes residencias. Claro, lo que les vamos a mostrar nosotros no es una gran residencia, porque andamos buscando nosotros casas baratas para ustedes, y eso es lo que andamos buscando. Pero queremos que conozcan el barrio también. Muchas veces uno ve una casita que no está muy buena, pero está en un barrio muy bueno. Esa casita, ya haciendo la fixera, que sube... Arreglándola pues. Sí, o sea, arreglándola, sube de precio, como no tienen ustedes una idea. No es lo mismo comprarse una casa muy buena en un barrio malo, porque esa casa no te va a subir de precio, porque está en una zona mala. Aquí están viendo un supermercado, una market, aquí enfrente. Aquí ya se termina el pavimento y seguimos por la terracería. Sí, esto es un camino de terracería, pero está siendo mantenido por la ciudad. No está muy lejos del pavimento. Al menos eso vimos, vamos a ver, ahorita no la conocemos. Al igual que ustedes, vamos a ciegas. Así es de que acompáñennos, porque queremos mostrarles esta propiedad. Aquí pueden ustedes criar animales, una zona para caballos. Aquí ven estos vecinos, eso es lo que tienen, sus caballos. Pero también, pues, chivos, vacas, pueden crecer árboles de todo tipo. Es una vida de rancho, pero pegadita a la ciudad. Como ya les hemos mencionado en los otros videos, en esta zona de Yaca, pues, está pegadito. Creo que son cinco, diez minutos de las grandes tiendas. Las casitas parecen mini ranchos. Así es, son mini ranchos. Porque, pues, están normalmente en terrenos muy grandes. ¿Dónde están los guardianes? Así es. Están grandotes. ¿Vimos la casa que la tienen en venta? Sí. Ok. ¿Ustedes, entonces, ustedes nada más están rentando? Sí. Oh, ok. Pues, a eso veníamos a verla por fuera. Ok. Ya. ¿Y cómo se vive aquí? ¿Tranquilo? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí. Ok. Ah, entonces, ustedes van a tener que moverse. Pues, sí. Qué malo. Sí. Todavía cuando la casa es de uno, pues, uno dice, ah, pues, voy a venderle, voy a sacar más dinero. Pero, pero, pero no va a ser así. De modo, pues, bueno, señora, pues, gracias. Eso es lo que andamos haciendo. La vimos en la internet que la casa está vendiéndose y quisimos venir a verla. Y es lo que andamos haciendo, viendo el barrio. Ok. Sí, tranquilo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ok, hasta luego. Y, pues, sí, está en una calle de terracería, pero bien cerquita del pavimento. O sea que no hay muy, mucho que caminar por la terracería. Entonces, sí, así están. Como ven, son las casitas de alrededor. Parece que a todos los vecinos les ha gustado juntar yonque. Parece que sí. Pues, aquí estamos, vamos llegando ya a esta casita. Desafortunadamente, está ocupada. No podemos grabar muy de cerquitas. Los que viven ahí son personas que rentan. Son tres recámaras, dos baños. Está, pues, con todo lo que ustedes están viendo, lo único detallito con esta casa es de que tiene algunos cuartos adicionales que no tienen permiso. Está bastante bonita la casa, aunque los inquilinos han acumulado mucha basura. Ya se les pidió el lugar y ya lo único que quiere el dueño es de no tener que venir a limpiar. O sea que la condición es de que las personas que compren esto se encargan de remover todo lo que quede y quien está en esta casita. Pero son $149,000 dólares por cinco acres de terreno y esta casita. Así como pueden ver las fotos, así es la casa por dentro, aunque no todo tiene permiso. Así es de que lo único que tienen que hacer es de comunicarse con su agente de real estate preferido y que les muestre bien todos los detalles de esta propiedad. Pero es muy barata porque, aunque no tenga todo permiso, está bastante amplia. Y el precio es solamente $149,000 dólares. O sea que si un terreno te está costando alrededor de $50, ya una casa ya construida te sale en $149, pues $100,000 dólares por la construcción de una casa no es nada. Especialmente que no vas a tener que batallar ya con los utilities de la luz, el gas, todo ese tipo de utilities que tienes que poner en tu terreno para poder construir. Y pues este es el barrio, hay muchas casitas aquí alrededor, de que las personas pues tienen su idea, compran tu terreno, construyen su casa, o como ya mencionamos, compran una casa ya lista, que ya alguien más se metió en líos y la construyó. Vean las vistas que tienen estos lugares, hermosos, hermosos. Bueno, como ven, seguimos en la búsqueda de grandes oportunidades para ustedes. Ya les mostramos esta otra casa. Bueno, lo que se pudo porque había gente, estaba ocupada. Había gente, sí, pero de un modo u otro se pudo apreciar lo que es esta propiedad, como ya les mencionamos, muy cerquitas de Yacabali, muy cerquitas de todas las tiendas, de todos los restaurantes, del pavimento, solamente unos cuantos pasos del pavimento, no tienen que caminar mucho por la terracería. Aunque está ocupada esta propiedad, creo que se pudo apreciar a un poco. Como ya les mencioné, hay una propiedad que solamente vale 149 mil dólares por cinco acres, tres recámaras, dos baños. Y pues esta propiedad, al igual que las otras que les hemos mencionado, que están aquí en Yacabali, están cerquititas de lo que es el colegio, los hospitales, buenas escuelas, lugares donde trabajar, no está todo muy lejos de aquí y se puede vivir una vida de campo, de rancho, pegadito a la ciudad. Así que pues gracias por haber visto el video y no se olviden suscribirse, regalarle su like, un comentario. Claro que sí, todo eso nos ayuda. Es lo único que les pedimos, que nos ayuden a continuar con este canal, con esos comentarios. Gracias otra vez y esperemos que nos sigan acompañando en estos recorridos. Hasta luego, bye. Y las comparto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!